Que bien me la aplicaste mija, a Bárbara Pero no todos son iguales compa, tómele viejo Vamos a jugar, a quien pierde más Porque estoy seguro que aunque estés arriba y te sientan muy alto Un día has de bajar Es cuestión de tiempo, pa' que pierdas precio Yo soy negociante y soy perseverante y vamos a tratar No soy ni un pasante, yo tiro adelante Y aunque piques alto y escupas pa' un lado te vas a sentar Cambiaste a un buen hombre, por tu amor al pobre Que bien me aplicaste, tu gran ley de Herodes Conmigo viviste en tu trono de reina Y aunque sin millones, no viviste pobre Y este machetazo aquí en mi corazón te lo voy a cobrar Vas a darte cuenta como le respondo a quien me trata mal Dale tiempo al tiempo y nos sacamos cuentas y ahí te va a faltar Lo que te faltó y a mí me sobró pa' poderme amar Y unas que sí y otras que no Pero no todas son iguales compa Ahí te va chulas Ahí te va mamacita Sin llorar, sin llorar chiquilla Vamos a jugar A quien le arde más Porque estoy seguro que a través del tiempo y que mires más claro Te arrepentirás Y eso ya no importa La vida es muy corta Yo sé lo que valgo y voy a demostrarte de que soy capaz Me miro al espejo No soy ni un pendejo Y aunque a veces me hago es para darme cuenta de la realidad Andas alzadita Diz que por bonita Pero lo corriente Nadie te lo quita Se te hizo muy fácil Volverte loquita Pero ahí está el karma Que todo desquita Y este machetazo Aquí en mi corazón Te lo voy a cobrar Vas a darte cuenta Cómo le respondo A quién me trata mal Dale tiempo al tiempo Y nos sacamos cuenta Si ahí te va a faltar Lo que te faltó Y a mí me sobró Pa' poderme amar 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 Gracias.